Digamos que la persona, ya el influencer como tal, una persona que se pueda llamarse influencer, es una persona primero, bueno, como dice, que influye a su comunidad y que por eso es contratada, para que recomienda a su comunidad unos productos o servicios que le puede servir a su comunidad, pero que también ya empieza a ganar dinero como parte de su actividad. Así yo lo puedo catalogar. La diferencia del influyente, tal como dije, el influyente es una persona que influye mucho, ya que es una persona que ya tiene su credibilidad, que tiene ya su público, que tiene su profesión, que es un líder de opinión. Exacto, tiene la capacidad hasta de cambiar las creencias de la gente. Exactamente. Definir. Exactamente. Y normalmente estos líderes de opinión se caracterizan por tener bastantes seguidores. Exacto. Una comunidad amplia y eso hace también que, bueno, tengan mejores oportunidades que los micro influencers y eso. Pero ahora, digamos que lo bueno que también, porque hay un lado bueno de los números y hay un lado malo. El lado malo es que dicen, ah, chuta, esta persona tiene un millón de seguidores y tienes 20 mil. Ese es el lado malo en el sentido de que no hay cómo equiparar tanto o te saca mucha ventaja. Pero a la vez hay este tema del engagement, del alcance, de las interacciones, en donde, ok, la persona que tiene un millón de seguidores, ya puede tener un millón de seguidores, pero tiene un engagement rate, o sea, un rango de engagement, de interacción con su comunidad solo de un por ciento. Ya, o sea, 10 mil personas interactúan. En cambio, el influencer con 20 mil seguidores tiene un engagement rate del 40 por ciento o del 50. Y se equipara casi. Y así tengas 20 mil seguidores, llegas e interactúas con 10 mil personas y casi igual como el que tiene un millón. Entonces, por eso digo que hay un lado bueno en los números y un lado malo en este tema de valores, pero en donde, de alguna forma, con las herramientas que nos da la tecnología, hace que se equipare y que los micro influencers y influencers que no tienen tantos seguidores o personas influyentes, o como se diga, que no tienen tantos seguidores, pueden equipararse más y pueden ser competitivos y muy atractivos en el mercado. Oye, vamos. Quiero ir como a aprovechar tu presencia aquí en este espacio, en este podcast, para preguntarte cosas que pueden servir a las empresas que quieren contratar influencers, pero también a los influencers que quieren trabajar con las empresas. Entonces, vamos por un lado. Vamos por lo primero. Si nosotros tenemos la experiencia de Murphy, propongamos la experiencia de Raimi. Raimi Café quiere contratar a un influencer. ¿Qué es lo primero que debería ver? O sea, ¿debo irme porque tiene 10 millones de seguidores en TikTok? ¿Debo ver que esté en mi ciudad? ¿Qué debo fijarme para poder contratar a un influencer? Lo primero que tiene que hacer es contactar a Hauptmanes Benedges. Ok. Te digo, no, te digo porque... Vamos a pasar la factura después. Te digo porque que esta es otra cosa, otra parte del negocio que hacemos, que lo empezamos este año. Aparte de representar talentos, que es nuestro core de negocio, como les dije, nosotros ya somos una agencia de influencer, de marketing de influencia. Ah, ok. Entonces, trabajamos con grandes marcas, gracias a Dios. Empezamos en esto del marketing de influencia desde enero. Y gracias a Dios estamos con Produbanco, manejando todos los talentos a nivel nacional de Produbanco. El mejor banco, todos cambianse a Produbanco. Eso le cortan, eso le cortan. No, no, tranquilo. Tranquila, es broma. Estoy conmigo, estoy conmigo. Ya los influencers de Marcimex, que es una empresa súper grande de electrodomésticos, y también los de Casa Vaca, que es una empresa que tiene varias marcas como Milun Carros y Toyota, etc. Entonces, ya también hacemos esto en donde no solo trabajamos con nuestros representados y no solo hacemos representación, sino también creamos toda la parte de estrategia, de marketing de influencia, tema de PR, si hay eventos, y tema de negociación con creadores de contenido y todo. Pero allá, en cambio, como parte de la marca. O sea, nosotros somos como que agencia de las marcas. Entonces, eso es algo que lo empezamos a hacer y por eso digo que Raimi tiene que irse con Hub. No, mentira. El tema de Raimi, ¿qué es lo que les sugiero? Primero, ellos tienen que analizar mucho. Lo primero que tienen que hacer es su público objetivo, su nicho de mercado, ver todo el tema de público objetivo, a dónde quiero apuntar, a qué segmento de mercado quiero apuntar. Entonces, ellos tienen que hacer un análisis, un marketing research, un análisis de mercado. Y a raíz de eso, llegan a donde nosotros, o la misma agencia de Raimi, o ellos mismos en su departamento de marketing. Y ahí, ya con datos, información, público objetivo, ellos pueden buscar a influencers que vayan de acuerdo a su nicho de mercado y a su público objetivo, en tipos de contenidos. Ya hay los influencers y los talentos. No todos hablan lo mismo. Claro, lo que te iba a decir es que ¿en quién cae la responsabilidad de definir el público? Porque siento que a veces las empresas piensan que las agencias son responsables de eso. Te doy un ejemplo. Vendemos vasos. Quiero que me ayude a vender vasos. Y es como... Claro, no, no. O sea, eso tiene que ser algo in-house. Eso tiene que ser parte de la agencia. No, de la agencia, perdón. De la empresa. No hay nada mejor, no hay nadie que más conozca a su comunidad y a su público objetivo que la misma empresa. Porque la misma empresa, obvio, las agencias, las consultoras pueden apoyar, pueden ayudar en este tipo de cosas. Complementar, complementar. Pero no hay nadie mejor que la propia persona o que la propia empresa que conozca a su consumidor. Entonces, eso es elemental. Cada marca, cada empresa tiene que conocer de la A a la Z a su consumidor. Lógicamente, hay muchos productos y productos porque ya estamos hablando de empresas que tienen varios productos, pero ellos tienen que llegar a la a la conclusión, digamos, de poder tener todo segmentado de acuerdo a su producto. Porque no todos los productos ni todos los servicios son iguales y son del mismo segmento. Ni todos los influencers hablan de lo mismo. Es lo que les decía. Los influencers también, cada talento, tiene su nicho de mercado. Por ejemplo, Natalia Regué es make-up, es beauty, es fashion, es un poco de lifestyle. Roberto Manrique es todo el tema de sostenibilidad, medio ambiente, fashion, también un poco de actuación, que se le conozca conocer su carrera. Diego Ulloa es humor al mil, humor al mil por ciento. Ya, el Maca igual, humor, un poco de fashion, de lifestyle. Entonces, cada quien tiene su público y su nicho y ahí es cuando las marcas y por eso mi empresa se llama Hub. Hub es un, en inglés, un centro de conexiones. Entonces, ahí está el arte o el trabajo de conectar.